El vehículo cayó del cuarto piso de un edificio de estacionamiento sexto en Baltimore. El vehículo aterrizó en la acera con las llantas hacia arriba. Por fortuna, ningún peatón pasaba por la zona. De lo contrario, hubiera sucedido una verdadera tragedia. De milagro, la joven al volante, una muchacha de 23 años, solo sufrió lesiones leves. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.